Los delitos contra la propiedad en Pérez Celedón superan los mil en un corte al 30 de octubre de 2023, según datos del Organismo de Investigación Judicial. Esto coloca a Pérez Celedón de octavo a nivel nacional y segundo en la provincia de San José, en incidencia de este tipo, como se ve en este gráfico, superando el Cantón Central de Limón y Pocosí. Para las autoridades policiales, el trabajo cercano con la comunidad juega un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia. En los locales y con las comunidades. Y la otra estrategia que es nodos demandantes, que es donde nosotros tamizamos toda la información generada en delitos contra la vida y delitos contra la propiedad y la llevamos a una plataforma de información para enfocar el recurso, que es la policía con sus motos, con sus vehículos, enfocadas en esos lugares donde nos están haciendo daño a la delincuencia. El descuido sigue siendo el factor que más favorece los delitos, según los expertos. Los excesos de confianza juegan en favor de Lampa. Podría suceder que como en los centros de población ha ocurrido más eventos, la gente como que está más comunicada, más informada de ese tipo de eventos. Aparte que en el centro de Pérez de León, del distrito de San Incidio, hay cámaras también. Gracias a Dios tenemos cámaras y eso ayuda mucho. Entonces, eso también se dan cuenta los delincuentes, las personas que andan haciendo lo malo, de que hay cámaras y que eventualmente se les puede llevar a un proceso si ocurre un evento y nosotros logramos tener esos vídeos, que son los que eventualmente nos solicita el Ministerio Público o los tribunales para llevar un caso a buen puerto. Pero las comunidades aledañas que no tienen ese acceso o que están alejadas del centro, donde no hay cámaras, se da mucho por la falta de comunicación y también porque la gente es más descuidada en las comunidades. Las estafas es otra de las dinámicas que encabezan estadísticas en Pérez de León.